sanitariamente, eso lo vamos a analizar ahora con el doctor Juan Pablo Pacheco, que es el jefe de la zona sanitaria 2 del Ministerio de Salud Pública. Doctor Pacheco, es un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, estimado Raúl, buenas noches. La verdad que es un placer escucharte. Bueno, a ver, fue el año pasado, a esta altura, seguramente usted estaba de un lado para el otro. ¿Cómo recuerda ese día? ¿Cómo se dieron los hechos ese día, doctor? ¿Y cómo estamos ahora, un año después? La verdad que aún hoy, ese día, uno nos recuerda con una cuestión de sorpresa, angustia. Estábamos planificando cómo era el abordaje en un supuesto simulacro que iba a ser en Capital, planificándolo con la ministra, con la gente de seguridad. Y bueno, después, a la media hora, creo, de estar en esa reunión, o estando en esa reunión, me llama al ministro para decirme que, bueno, que tenemos que abordar el tratamiento de Causete. La verdad que hasta, creo que dos días después, estaba esperando que me dijeran que se acabó el simulacro. Pero bueno. Claro. Claro, y nada hacía prever eso, doctor, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros teníamos algunos casos de coronavirus, todos importados, no habían hecho media en la población, y a partir de ese momento fue un antes y un después. Sí, 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 fue un antes y un después. La verdad que, para todo, para la angustia, para las emociones, para reconocer el nivel de gobierno que tenemos en la provincia de San Juan, de responsabilidad de nuestro gobierno, de todo, principalmente de nuestro gobernador, de nuestro ministro, de los ministros, de otros ministerios, de desarrollo humano, de seguridad, secretario de seguridad. La verdad que todo, porque uno se da cuenta ahí del potencial que tenemos en la provincia para abordar esa problemática que se abordó en Causete de una manera integral, intersectorial. Qué sé yo, que uno mira por atrás y decir, qué fuerza que tenemos, qué orgullo que me siento de ser sanjuanín y de poder estar en la función acompañando esa gestión. No, seguramente, seguramente. Y decimos un antes y un después, porque a partir de ese momento fue otra la realidad que se vio en la provincia de San Juan. Pero, a pesar de eso, ¿cómo analiza usted, doctor, el desempeño del trabajo de salud, específicamente qué es lo que le compete a usted, en virtud de todo lo que pasó después, ¿no? Bueno, creo que el trabajo de salud fue muy bueno. Nos tuvimos que adaptar a esta pandemia que me tocó en el lugar, se distribuyó del equipo de salud, que no iba a estar en esa primera línea de batalla, a reforzar otras áreas, como la maternidad en aquel momento, o los quirófanos que se encuentran en el Hospital Chausen también. Distribuimos el recurso humano, nos quedamos con los médicos clínicos, los médicos de guardia, enfermería. La verdad que una fuerza terrible del equipo de salud en todas las áreas, en el primer nivel de atención, tuvimos que desplegar esas primeras dos semanas en los centros de salud oriféricos, pero la verdad que nos repusimos, nos pusimos de pie, no nos doblegó, y aún hoy creo que estamos fortalecidos, porque no solamente que la pandemia nos ha quitado muchas cosas, porque nos ha quitado parte de nuestro equipo de salud que se nos ha ido en esta ducha, que nos ha impactado fuerte nuestros sentimientos, pero nos ha esforzado en cuanto a equipamiento, a recursos humanos, a conocimiento, hemos aprendido mucho, y creo que eso es lo que más nos dejó la pandemia. Nos enseñó a cuidarnos un poco más y a valorar la función de cada uno del equipo de salud. Creo que uno la valora porque viene desde el primer nivel, uno viene de un centro de salud, pero creo que muchas otras áreas han reconocido el trabajo del equipo de salud, creo que los otros niveles de atención también. Pero bueno, se ha trabajado muy fuerte en todos los niveles, o sea, haber visto a la gente de terapia trabajar, la gente de clínica médica, y bueno, todos los servicios de emergencia en esta pandemia nos han fortalecido, estamos fortalecidos. Doctor, ¿se puede decir, digo, a manera de balance, o haciendo una proyección tal vez hacia el futuro, ¿se puede decir que si no hubiera ocurrido la estampida de Causete, los números de San Juan serían mucho menos u otros serían? Si la estampida no hubiese sido en Causete. No, si la estampida no hubiera ocurrido, no se hubiera dado eso en San Juan. Digo, a lo mejor la situación hubiera sido más controlable y los números hubieran sido otros, mucho menos, tal vez. No, no, no creo. No. No es difícil hacer nada que se hizo un esfuerzo increíble en la provincia desde aquel marzo que montamos el equipo de los controles de acceso. Creo que se postergó bastante el inicio de la pandemia en la provincia por la estrategia que llevó adelante el gobierno en cuanto a los controles de fronteras. Bien, bien. Doctor, y hoy por hoy, la situación en Causete, ¿cuál es, sanitariamente, digo? Bueno, hoy por hoy estamos como en la misma mayoría de la provincia, con los números de acceso, con un hospital que no está colapsado, que tenemos cama disponible. Pero bueno, seguimos teniendo casos, así que es la misma de la realidad de la provincia. Hoy se recordó ese hecho de Causete con un mural en el hospital con la presencia de la doctora Venerando, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que desde el área de salud mental de la división de la provincia, del Ministerio de Salud, junto con el área de salud mental de la zona, se trabajó en dejar una entrota artística en el hospital que, bueno, que fue el primero en recibir estos pacientes y el que más quizás sufrió dentro de los hospitales de segundo nivel en el primer momento, la pandemia. Y bueno, eso ha quedado graficado en un mural donde ha participado todo el equipo de salud, así que todos, todos, todas las áreas del hospital y han dejado plasmado su pincelazo en esas paredes. Usted dijo bien, doctor, hace un ratito el impacto, las consecuencias del coronavirus también se sufrieron en el equipo de salud, con muchas bajas, lamentablemente gente muy querida, profesionales muy reconocidos en la provincia de San Juan que perdieron la vida. Esto ha fortificado el equipo de salud, le ha dado un ánimo especial. ¿Cómo analiza usted esta situación? Uno no puede decir que se fortalece por la pérdida de un ser querido. Creo que cada paso que damos recordamos las cosas que ellos mismos hubiesen hecho o los tenemos muy presentes. Sabemos que dejaron hasta su último esfuerzo, aún estando aislados, siguieron trabajando para planificar y para hacer aquellos que tuvieron en la área de gestión o haciendo seguimiento a los aquellos que han pasado en la casa. Hoy tenemos compañeros de trabajo que están positivos y están haciendo, continuando su tarea en el domicilio. Creo que se tiene que ver con el compromiso del equipo de salud, básicamente, para con el otro. Exactamente, exactamente. Por eso hay que aplaudir todos los días, todos los días, absolutamente, al equipo de salud con la tarea que está desempeñando. Doctor, ya para finalizar, y lo cambio de tema, ¿cómo han impactado sanitariamente los incendios que se han registrado ayer en la zona que a usted le corresponde? Bueno, han impactado negativamente, pero bueno, se han controlado los pocos incendios, hemos tenido tres accidentados en el departamento de Angarco, un buen momento donde más impacto hemos tenido, pero bueno, esto ha sido leve y tuvieron una observación hasta que se les apoye del lado. ¿Algún internado? Hay gente que... Estuvimos un poquito internado, pero bueno, creo que tiene una comodidad, pero no tiene que ver ya con el impacto de su primera intoxicación por el monóxido. Bueno, doctor Pacheco, muchas gracias por el diálogo, ha sido realmente muy amable. Felicitaciones a usted y a todo su equipo de trabajo, porque realmente están haciendo un trabajo sensacional, doctor, ¿no? No solamente el año pasado, sino a lo largo del año hemos visto un gran trabajo que ha cumplido el equipo de salud. Así que le mando un fuerte abrazo. Bueno, bueno, gracias igualmente. Y bueno, y a seguirse cuidando, la verdad que la comunidad también nos respondió muy bien a los periodos de los equipos de salud, de la prensa. La prensa nos ayudó muchísimo. Así que, bueno, uno también tiene que agradecer a todos. La verdad que toda la comunidad ha sido brillante en cuanto al comportamiento de la pandemia. Salud, las excepciones, por supuesto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta otro momento. El doctor Juan Pablo Pacheco, el jefe de Zona Sanitaria 2, del Ministerio de Salud Pública de la provincia, hablando justamente con nosotros, con Dinámica Informativa, y haciendo un balance de lo que fue el año pasado, ¿no? Aquel 19 de agosto del 2020, donde se produjo la estampida de casos en el departamento de Cauce. Gracias.